La Calendureta es una sociedad gastronómica que lo que propone es la dinamización del territorio a través de su gastronomía. Principalmente hemos estado haciendo una jornada gastronómica una vez al mes en cada uno de los restaurantes del campo de Elche, donde se ha hablado de la gastronomía de cada una de las civilizaciones que han poblado nuestra ciudad. Se han recuperado recetas antiguas, se ha estudiado mucho la cultura de nuestra tierra y sobre todo con ese hilo conductor de la gastronomía y la gente ha respondido muy bien a esas actividades, les ha gustado mucho. La idea surgió en un inicio de Bernardo Torres, que era el presidente de ADR, Asociación para el Desarrollo Rural de Elche y luego dentro de un grupo de personas que colaborábamos en el proyecto fue tomando forma y en un inicio comenzamos, como os decía, con las jornadas, pero ya tenemos proyectos futuros como recopilar un libro con todas esas recetas que hemos estado haciendo en las jornadas y trabajar un poco con todos los entes del sector turístico y restauración para mejorar nuestra oferta turística y dar una experiencia gastronómica completa. Hemos estado hablando de cómo nace la Calendureta, qué objetivos tenía en sus inicios y qué objetivos tiene a día de hoy y luego un poco también cómo se realizan esas jornadas y Silvia Agulló, jefa de cocina del restaurante El Estanquer, nos ha estado hablando también de cómo fue su participación en la Calendureta, cómo lo vivió ella desde dentro de su restaurante. Y bueno, desde nuestra parte lo que intentamos es también crear una serie de rutas turísticas aprovechando los recursos que tenemos y guiadas sobre todo a través de la gastronomía, como es la Ruta Íbera, la Ruta Árabe, la Ruta de los Parques Naturales, todas ellas cuentan con unos recursos y una gastronomía propia de esas épocas o de ese lugar como es el Parque Natural. ¡Gracias!